Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR, creo que escuchan que diluvia y yo aprovecho estos momentos para hacer videos de ASMR, uno porque sé que no van a haber ruidos que nos molesten y dos porque sé que también la lluvia los relaja, aunque esta lluvia está súper fuerte y no sé cómo la van a recibir. El día de hoy vengo con un video muy pedido, después del de Leo Messi, que si no lo han visto se los dejo por acá en la i, y es la vida de Cristiano Ronaldo, así que voy a comenzar. Y esta información la leo de wikipedia.org. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Nació en Funchal Madeira el 5 de febrero de 1985. Es más conocido como Cristiano Ronaldo OCR7. Es un futbolista portugués que juega como delantero en el Manchester United Football Club de la Premier League de Inglaterra y en la selección de Portugal, de la cual es su capitán y máximo goleador histórico. Generalmente es identificado por los medios de comunicación con el numerónimo CR7. Es considerado con frecuencia el mejor y más completo futbolista y goleador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, por un elevado número de personas y prensa vinculada al deporte. Como les dije, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació en Sao Pedro Conchal, en la isla portuguesa de Madeira, y creció en el área de Santo Antonio, uno de los barrios más pobres de Portugal. Es el cuarto y más joven hijo del matrimonio entre María Dolores dos Santos Viveiros, que nació en 1953, era cocinera, y José Dino Isabeiro, que nació en 1954 y murió en 2005, y era un jardinero municipal y utilero. Su bisabuela paterna, Isabel da Piedade, era de la isla de Sao Vicente, Cabo Verde. Tiene un hermano mayor, Hugo, que nació en 1975, y dos hermanas mayores, Elma, que nació en 1973, y Lilia Katia, o Katia simplemente, que nació en 1977, y es cantante. Su madre reveló que cuando estaba embarazada de él, quería, y no voy a decir la palabra porque ya saben que YouTube me molesta, debido a la adicción al alcohol que tenía su padre, la mala situación económica de la familia, y porque ya tenía demasiados hijos. Sin embargo, su médico se negó a realizar el procedimiento. Cristiano se crió en una familia católica, en un hogar de malas condiciones, durmiendo en la misma habitación junto a todos sus hermanos. Comenzó a destacar entre sus compañeros de la Andorinha, su primer club, y donde trabajaba su padre como utilero, tenía como ídolos a sus compatriotas, Ruy Costa, Fernando Couto, Fernando Couto, y Luis Figo. Al cumplir los 10 años, los grandes equipos de madera, CS Marítimo, y CS Nacional, ya se habían interesado en su contratación. Finalmente, se incorporó a las filas del Nacional, donde continuó con su progresión, convirtiéndose en una de las más brillantes promesas del fútbol portugués. Ya está bajando la fuerza de la lluvia. En 1997, realizó una prueba de tres días para fichar por el Sporting Club de Portugal, y finalmente dejó el sede nacional para pasar a formar parte del Club de Lisboa, la capital portuguesa, temiendo que mudarse solo y alejarse de su familia. Cristiano comentaría años después que esa fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero que mereció la pena para su carrera futbolística. Cuando tenía 15 años, fue diagnosticado un problema de corazón que pudo haberle forzado a retirarse de jugar a fútbol. Volvió a la lluvia. El Sporting de Lisboa informó a su madre sobre el problema, quien, consciente de los riesgos, le dio permiso para ir al hospital. A continuación, se sometió a una operación en la que se analizó, a través de una cirugía láser, el área del corazón que estaba causando el problema. La cirugía se realizó por la mañana y Cristiano fue dado de alta del hospital la misma tarde y pocos días después, volvió a entrenar sin problema. Ahora vamos a hablar de su carrera en clubes. El Sporting CP. Su gran desarrollo futbolístico le acabó llevando a jugar sus primeros minutos como profesional cuando contaba con 17 años de edad en el partido de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA del 14 de agosto de 2002 frente al Inter de Milano. Su debut en Primera División se produjo el 30 de septiembre frente al Sporting Club de Braga en la que su equipo cayó derrotado por 4 a 2. Sin embargo, en su segundo partido de Liga, jugado el 7 de octubre ante el Moirense, Cristiano anotó dos goles en el 3 a 0 final que causó entre afición y prensa una gran impresión pasando a formar parte del grupo de habituales del primer equipo del Sporting. Con su gol, se convirtió en el goleador más joven de la historia del Sporting, con 17 años y 8 meses. También se convirtió en el primer jugador en jugar en una temporada en los juveniles del Sporting, en el equipo filial y en el primer equipo. En 2002, estuvo cerca de firmar por la Juventus mediante un intercambio por el chileno Marcelo Salas, pero este último desestimó jugar en el fútbol portugués. Fue observado por primera vez por el gerente del Liverpool, pero se negó a ficharlo por considerarlo demasiado joven y porque aún tenía que desarrollar más sus habilidades. Sin embargo, en el verano del 2003, el Sporting y el Manchester United disputaron un encuentro amistoso con motivo de la inauguración del estadio José Alvalade para la Eurocopa 2004. En ese partido, el joven extremo cuajó una magnífica actuación que asombraría tanto a los propios jugadores rivales como a su entrenador Alex Ferguson, que consiguió el traspaso del portugués al club inglés poco después, en ese mismo verano. En el Manchester United FC, para la temporada de 2003 a 2004, Ronaldo se convirtió en el primer jugador portugués en la historia del Manchester United. Ronaldo firmó un contrato con el club para cinco años al precio de 12 millones de euros. El precio de su fichaje lo convirtió en el traspaso por un jugador juvenil más caro en la historia del fútbol inglés en ese momento. A pesar de haber pedido el número 28, el que tenía en el Sporting de Portugal, el entrenador Sir Alex Ferguson le asignó el dorsal 7. Que había dejado el excapitán del Manchester, el más churro de todos, David Beckham. Y que había sido utilizado por leyendas del club como George Best y Eric Cantona. Utilizar el número 7 le sirvió como una motivación extra para Ronaldo. Un elemento clave en su desarrollo en Inglaterra fue su entrenador Ferguson, a quien describían los después como su padre futbolístico y una de las personas más importantes de su carrera. Hizo su debut en la Premier League el 16 de agosto de 2003. Recibió una gran ovación cuando salió al campo. Y su actuación tuvo una gran aclamación por parte de George Best, describiéndolo como el debut más excitante que había visto en años. Ronaldo terminó su primera temporada en Inglaterra ganando la FA Cup, abrió el marcador y fue nombrado el hombre del partido. Sin embargo, la prensa británica fue crítica a Cristiano durante la temporada de sus demasiados elaborados regates al intentar driblar a un rival. Pero su compañero de equipo Gary Neville dijo que no era un poni de exhibición sino algo real y predijo que se convertiría en un jugador de clase mundial. En los cuartos de final de la UEFA Champions League 2006-2007, Ronaldo anotó sus primeros goles en la aparición número 30 en la competencia. Luego anotaría en la ida de la semifinales ante el Milan en tan solo 4 minutos de partido que acabaría en una victoria 3-2. Aunque luego se había eliminado en la vuelta tras una derrota 3-0, también ayudó a United a alcanzar la final de la FA Cup. Pero el partido decisivo ante el Chelsea terminó en una derrota 1-0. Cuando la temporada 2008-2009 por delante, Ronaldo sufrió una lesión de tobillo que lo mantendría fuera de los terrenos de juego hasta el mes de octubre. Su recuperación llegó antes y anotó su gol número 100 con el United en todas las competencias en un doblete de tiro libre para una victoria 5-0 ante el Stock City el 15 de noviembre que significó que ahora había anotado ante los 19 equipos de la Premier League. Fue galardonado con mi FIFA World Player, el 11 de oro y el Balón de Oro. Premio que no conseguía un jugador del conjunto de Manchester desde hacía 40 años. Hizo uno de los goles más bellos en su carrera en el partido de la Liga de Campeones frente a su antiguo rival, el Porto, al anotar desde más de 35 metros. El gol fue posteriormente galardonado con el premio Buscás al mejor gol del año. Su alto rendimiento llevó al club a disputar su segunda final de la Liga de Campeones de manera consecutiva. En ella fueron derrotados por el Barcelona por 2-0, aunque sí fue capaz de retener el título de la Premier League. Finalizó la temporada con un registro de 54 partidos y 24 goles con el United y con un registro total de 118 goles en 292 partidos. El 11 de junio de 2009, el club inglés aceptó la oferta de 80 millones de libras esterlinas del Real Madrid, confirmándose dos semanas después que había sido el traspaso más caro en la historia del fútbol hasta la fecha, posteriormente superado por el de Neymar, del Barcelona al PSG por 222 millones de euros. Casi 800.000 personas asistieron a la ceremonia de presentación, rompiendo el récord de hacía 25 años de Diego Maradona, cuando fue presentado en Nápoli ante 75.000 aficionados. Debido a que el capitán del club, Raúl, tenía ya el dorsal 7 a Cristiano, se le asignó el número 9, el cual fue presentado por la leyenda madridista Alfredo Di Estefano. Debutó el 21 de julio y anotó sus primeros goles de blanco en la Copa de la Paz 2009, frente a la Liga de Quito, de Ecuador y la Juventus. Sus debuts oficiales se produjeron en un partido de Liga frente al Deportivo de la Coruña, donde marcó un gol en la victoria de su equipo por 3-2, y en un partido de Liga de Campeones frente al Zurich, donde anotó dos goles en la victoria 2-5. Anotó en sus cuatro primeros partidos con el club, el primer jugador de la historia del Madrid en hacerlo. Su fuerte inicio de campaña se vio interrumpido por una lesión en octubre, mientras estaba con la selección portuguesa, lo que lo mantuvo afuera por siete semanas. Una semana después de su vuelta, fue expulsado por primera vez en España ante la Almería. A mediados de la temporada, salió segundo en la votación por el Balón de Oro, perdiendo frente a Lionel Messi, otra joven estrella que estaba emergiendo de los eternos rivales del Madrid, el Barcelona, y quien sería su principal competidor durante sus años en España. Con la salida del capitán Raúl, Ronaldo heredó su clásico dorsal 7, con el que tendría un espectacular comienzo de temporada, en el que se destapó como uno de los mejores goleadores nunca vistos. En sus actuaciones destacaron la realizada contra el Racing de Santander, donde anotó por primera vez en su carrera cuatro goles en un partido, o las acontecidas en el mes de octubre, donde anotó en seis partidos consecutivos, un total de trece tantos, la mayor cantidad en un mes natural para él. En la siguiente temporada, la 2011-12, Ronaldo superó sus propios récords, logrados previamente al alcanzar los 60 goles en todas las competencias, su mejor marca personal. Recuperó un lugar en el podio del Balón de Oro 2011, como segundo detrás de Messi. Con sus logros a nivel individual, Cristiano finalmente obtendría éxito con el Real Madrid, tras ganar la décima, el décimo trofeo de la Champions League para el Real Madrid, logro que se le venía negando al club por 12 años. En la Copa del Rey, ayudó al equipo a alcanzar la final, luego de anotar dos penales al Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón, lo cual significó que Ronaldo logró anotar en cada minuto de los 90 de un partido regular. A pesar de haber estado meses negociando un nuevo contrato con el Real Madrid, el 10 de julio de 2018, Cristiano firmó un contrato por cuatro años con la Juventus de Italia, tras completarse una transferencia por 100 millones de euros, que incluyeron 12 millones de euros adicionales por primas y derechos de formación. La transferencia fue la más alta hecha por un jugador mayor de 30 años y la más cara hecha por un equipo italiano. Desde su fichaje, Ronaldo confesó que necesitaba un nuevo desafío como razón fundamental para irse de Madrid, pero luego atribuyó la transferencia al poco apoyo que sintió demostrado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El 18 de agosto, Cristiano hizo su debut oficial con la Juventus. El 16 de septiembre marcó sus primeros dos goles con la Juventus. El 19 de septiembre, en su primer partido por Champions League con Juventus, fue expulsado a los 29 minutos por conducta violenta. Su primera tarjeta roja en 154 partidos en la competencia. Ronaldo se retiró llorando del campo. El 16 de enero de 2019 ganó su primer título con el club, la Supercopa Italiana de 2018, luego de que anotara el único gol ganador del partido ante el Milan. El 20 de septiembre de 2020, el 1 de noviembre, después de que Ronaldo tardó casi tres semanas en recuperarse de lo que hay todavía por ahí en el mundo, regresó a la acción, donde salió del banco en la segunda mitad y anotó en los primeros tres minutos. El 20 de enero de 2021, la Juventus ganó la Supercopa Italiana 2020, con Ronaldo anotando el primer gol. Durante el mercado de fichajes de la temporada 2021-2022, Ronaldo hizo públicas sus intenciones de abandonar la Juventus y el club lo puso a la venta. En agosto hubo fuertes rumores sobre un posible fichaje al Manchester City en una operación en la que su agente, Jorge Méndez, llegó a acordar un precontrato. Sin embargo, pocas semanas después, el City se bajó de la negociación y el 27 de agosto se confirmó que el Manchester United había llegado a un acuerdo con Juventus para fichar a Cristiano, sujeto a un acuerdo por términos personales, visa y chequeos médicos. Se fue la lluvia y empezó el ruido. La transferencia fue reportada con un costo de 12 millones de euros iniciales, firmando un contrato de dos años, más uno opcional, y fue confirmado el 31 de agosto. Ronaldo es un versátil delantero. Es capaz de jugar tanto por las bandas como por el centro del campo. Y aunque su pierna hábil es la derecha, también es bueno con la izquierda. Cristiano está dentro de los futbolistas más veloces del mundo, con y sin la pelota. Tácticamente, Ronaldo se sometió a varias evoluciones y cambios durante su carrera. Mientras estaba en Sporting y durante sus primeros años en el United, Cristiano se desempeñaba como un clásico mediocampista por derecha, donde generalmente se dedicaba a lanzar centros al área. En esta posición era capaz de utilizar su aceleración, su cambio de ritmo, su agilidad y sus habilidades técnicas para tomar oponentes en situaciones uno contra uno y se volvió conocido por sus elaborados regates. Demostrando a menudo una variedad de trucos y amagues como la bicicleta y los llamados recortes que se convirtieron en su marca registrada. También era conocido por ser un frecuente utilizador de la elástica. La rivalidad Cristiano Messi es una rivalidad deportiva alentada por los medios de comunicación y aficionados que involucra a los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, principalmente por ser coetáneos y por sus similares registros y éxitos deportivos. Juntos, han logrado diversos hitos históricos en el deporte, llegando a ser considerados como dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Si bien han sido acreedores de diversos premios individuales importantes a lo largo de sus carreras, los críticos del fútbol generalmente están de acuerdo en que ambos son los mejores jugadores de su generación, superando a sus compañeros numéricamente por un margen significativo. Como resumen, estuvo en el Sporting de Portugal del 2002 al 2003, en el Manchester United de Inglaterra del 2003 al 2009, en el Real Madrid de España del 2009 al 2018, en la Juventus de Italia del 2018 al 2022, y en el Manchester United de nuevo de Inglaterra del 2021 al 2022. Con la selección de Portugal ha jugado desde el 2003 hasta la actualidad. Entre sus logros destacan algunos por su alto registro goleador como profesional. Los campeonatos nacionales que ha ganado son la supertaza Cándido de Oliveira, con el Sporting de Portugal en el 2002, FAC Cup, Fútbol League Cup, Premier League, Community Shield, con el Manchester United de Inglaterra, Copa del Rey, Primera División de España, Supercopa de España, con el Real Madrid de España, en diferentes años, Supercopa de Liga, Serie A, y Copa Italia con la Juventus de Italia en diferentes años. Campeonatos internacionales ha ganado con el Manchester United, la Liga de Campeones en Moscú en los años 2007-2008, y la Copa Mundial de Clubes en Japón en el 2008. Con el Real Madrid, la Liga de Campeones en Lisboa en 2013-2014, Supercopa de Europa en Cardiff en el año 2014, la Copa Mundial de Clubes en Marruecos en el 2014, y la Liga de Campeones en Milán del 2015 al 2016. Con la selección de Portugal ganó la Eurocopa en Francia en el 2016, y la Liga de Naciones en Portugal del 2018 al 2019. Y con el Real Madrid también ganó la Supercopa de Europa en Rodheim, no sé si se pronuncia, en el 2016, Copa Mundial de Clubes en Japón en el 2016, Liga de Campeones en Cardiff en 2016-2017, Supercopa de Europa en Skopi en 2017, Copa Mundial de Clubes en Emiratos Árabes en 2017, y Liga de Campeones en Kiev en 2017-2018. Distinciones individuales ha tenido, Balón de Oro en los años 2008-2013, 2014-2016 y 2017, Jugador Mundial de la FIFA en 2008, Premio de Best FIFA 2016-2017, Bota de Oro 2008-2011, 2014-2015, Jugador del Año de la UEFA 2014-2016-2017, Bota de Oro de la Eurocopa 2020, Bota de Oro de la Eurocopa 2016, Premio Puskas 2009, Bota de Oro de la Premier League 2008, Trofeo Pichichi 2011-2014-2015, Capo Canoneer, que no sé si así se pronuncia, que es como artillero jefe, 2021, Marca Leyenda 2019, Golden Foot 2020, Once Histórico del Balón de Oro 2020, Jugador del siglo XXI-2020, Trofeo del Máximo Goleador de todos los tiempos 2021, Premio Especial de Best FIFA 2022, También le han dado diferentes distinciones, Oficial de la Orden del Infante Don Enrique 2004, Medalla al Mérito de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villa Viciosa en 2006, Gran Oficial de la Orden del Infante Don Enrique en 2014, Comandante de la Orden del Mérito de Portugal en 2016, Encarro dando reversa, El pitico, Que tiene verde, Cristiano Ronaldo habla portugués, Inglés y español, El 4 de julio de 2010, Anunció por redes sociales que era padre de un niño, Cristiano Junior, Que nació en el estado de California de los Estados Unidos, Se acordó con la madre que su identidad se mantendría en secreto, Y el niño quedaría bajo su tutela, Posteriormente siguió un proceso similar, Con un embarazo subrogado en 2017, Mediante el cual fue de nuevo padre, Estados de Mellizos, Eva y Mateo, Mantuvo una relación con la modelo rusa Irina Schaik, Hasta inicios de 2015, Y tras pasar una época sin relación estable y conocida, Al menos a la opinión pública, Inició una relación con la hispano-argentina Georgina Rodríguez, En el verano de 2016, Rodríguez y Ronaldo, Se vieron juntos en público por la primera vez, En noviembre de 2016, Cuando fueron a Disneyland París, Tan solo 5 meses después del nacimiento de los Mellizos, Su novia Georgina, Lleva a luz el 12 de noviembre de 2017, Al cuarto hijo del futbolista, Alana Martina, En octubre de 2021, Se hizo público que iba a ser padre de gemelos por segunda vez, En abril de 2022, Se hizo público el nacimiento de su segunda hija, Y el fallecimiento del hermano Mellizo de esto, Sus éxitos y repercusión mediática, Le llevaron a desempeñar trabajos alternativos como modelo, Para grandes marcas y firmas internacionales, Y como empresario, Complementarios a su carrera deportiva, Ha tenido algunas polémicas, De las cuales no vamos a hablar por acá, Pero espero que les haya gustado el video, Que la lluvia los haya relajado, A pesar de que fue muy fuerte, Cuéntenme acá en los comentarios, Si les generó ASMR, O los aturdió, Porque no estoy muy segura, De si la lluvia tan fuerte, Les genera ASMR, Y espero que si les gustó este video, Por favor le den me gusta, Se suscriban al canal, Y visiten la caja de descripción, Que está bajo este video, Si me están viendo en YouTube, En donde van a encontrar los links a mis demás canales, Los links a mis cuentas de Instagram, Mi correo electrónico, Por si me quieren comprar algún video personalizado, Mi cuenta de Paypal, Por si quieren hacer donaciones al canal, Y muchas cosas más, Bajo este video, Si me estás viendo en YouTube, Hay un botón que dice, Gracias a un corazón, Con un signo de pesos, Ahí puedes hacer donaciones, Al canal, Si te gusta este contenido, Y tu comentario, Se verá en otro color, Esto lo hace automáticamente YouTube, Y yo gano, Un porcentaje de ese dinero, Si llegaste hasta este punto, Por favor déjame este emoticón, En los comentarios, Es de mucha ayuda para mí, Si no me estás viendo en YouTube, Por favor entra a la plataforma, Busca el canal de mi vida, En ASMR, Y suscríbete, Dando click en el botón rojo, Y luego en la campana que ahí aparece, Gracias por haber visto el video, Y nos vemos en el próximo, Adiós, Y ahora, No se viremos, Y ahora, Y ahora